En el 2013, la FAO emite un documento donde lista 10 especies de insectos. El tenebromolitor y esas 10 clases de insectos tienen un adecuado uso del recurso agua, del espacio y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. En el laboratorio en Topirú empleamos un proceso innovador que bioconvierte cáscara de frutas y verduras en proteína de alta calidad. Utilizamos máximo 2 litros de agua para la obtención de 1 kg de proteína de insecto, mientras que las fuentes de proteína tradicionales utilizan hasta 15.000 litros de agua para la obtención de 1 kg de proteína de carne. Nuestra barra de molitor ha sido cuidadosamente formulada, utilizando aislado proteico de insecto en polvo, granos andinos como tarwe y kiwicha y cacao de agricultores de huánuco. Esta barra resalta en proteína y hierro. Proteína para regenerar la masa muscular del portista y hierro para oxigenar sus ángeles. El Ministerio de Producción cumplió un rol muy importante en nuestra empresa. En el 2017 conseguimos el fondo de Retovío y gracias a ese fondo hemos podido maximizar nuestra producción, tener más maquinaria y poder aumentar nuestra capacidad productiva.